A continuación tiene la palabra el diputado José Antonio Caz. Gracias Presidente. Uno se pregunta cómo hemos llegado a esta situación de estar votando con suma urgencia, con suma urgencia, un proyecto de ley que atenta directamente contra la esencia de nuestra naturaleza humana. Algunos lo hacen por una cuestión política, otros por una cosa populista, de popularidad, basado en supuestas encuestas. Esas mismas encuestas que decían que nadie quería más diputados en esta sala. Y todos guardaron silencio y votaron a favor de aumentar los diputados. Esos mismos que se escandalizan por lo que sucede en el Sename. Hoy hipócritamente van a aprobar una ley que faculta el asesinato de niños inocentes, niños chilenos que no tienen una voz que los defienda. Hoy también se va a condenar a miles de mujeres que con dolor, con desesperación, recurren al término del embarazo. Ellas no van a poder borrar de su conciencia jamás haber terminado la vida de un hijo. Hoy día hay instituciones que cumplen una gran labor de acompañamiento a las mujeres que se enfrentan a esta situación. Pero hay que decirle que esto es un deber del Estado. Es el Estado el que debiera asumir esa responsabilidad. Pero ¿por qué ha optado este Estado? Este Estado supuestamente popular por la solución más fácil, por matar. Esa es la salida fácil. Tratando de entender también lo que ha pasado, encontré la siguiente cita que dice Reconocemos la naturaleza espiritual y trascendente del ser humano. Concebimos la vida como una identidad continua desde la fecundación hasta la muerte natural. La libertad e igualdad en dignidad y derechos con que nace todo ser humano es compartido por todos los seres humanos que están por nacer. Por eso defendemos su vida. El aborto es un atentado al derecho a la vida de cada ser humano. Esto es parte de la declaración de principio de la democracia cristiana. ¿Qué les pasó a los señores de la democracia cristiana? Ustedes que han deshonrado en este momento, aquellos que van a deshonrar su palabra empeñada. Es patético que los defensores de la vida y los derechos humanos hoy día traicionen sus principios y sus creencias. Estarán traicionando a los electores que creyeron en el cartel que se colgaron y votaron por ustedes. Han traicionado a niños inocentes que van a condenar a muerte. Y les vuelvo a repetir una vez más que tendrán que rendirle cuenta a aquel del que llevan el nombre, que han usurpado al decirse cristianos, justificando lo malo como si fuera bueno. También tendrán que rendir cuenta ante todos los chilenos por lo que hoy día serán testigos de su votación. La nuestra es una sociedad sana, que comprende el dolor de una mujer que ha abortado, comprende la desesperación que la puede llevar a eso, pero también comprende que aquí se está matando a un inocente. Es una sociedad que entiende la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entiende que se va a matar a un inocente en el vientre materno. Se le va a torturar, se le va a envenenar, se le van a amputar sus miembros sin piedad. Eso es algo malo, no es algo bueno y la sociedad así lo entiende. Lo que están logrando es deshumanizar a las personas y a nuestra cultura. Esto no es una interrupción, como se dice por ahí. Esto es aborto, una interrupción se reanuda. Aquí no hay nada que se pueda reanudar. Se mató a una persona. Mientras tengamos vida, nuestra libertad se juega en cuidar la vida de todas las personas, especialmente de aquellas más inocentes, que dependen de nosotros. Comparto con ustedes la experiencia que he vivido con miles de personas, personas sencillas, personas de buena voluntad, que distinguen lo bueno de lo malo y saben que aquí se está legislando un mal. Finalmente, señor Presidente, en nombre de Dios y de todas las personas de buena voluntad que no se sienten interpretadas por esta ley, voto en contra, ahora y siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cas, por su intervención. Solicito silencio a la tribuna, por favor. A continuación tiene la palabra...